... Estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía y avanzamos con más información. Ingresamos a noticias24.com. A esta hora señala, nuevo cono monetario entra en circulación el 15 de diciembre en paralelo con la denominación actual. El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, anuncia y presenta la ampliación del nuevo cono monetario que entrará en vigencia en el país a partir del 15 de diciembre. En otras informaciones conoce cómo celebran las fiestas decembrinas en Asia y descubre sus tradiciones. Fiscales detuvieron en Bolivia al director general de la aerolínea Lamia. Este martes fue detenido por fiscales el director general de la aerolínea Lamia luego de allanar la sede donde confiscaron documentos y ordenadores dentro de su investigación sobre la responsabilidad de la firma en el accidente que causó la muerte de 71 personas en Colombia. En otras informaciones, un avión se estrella en Pakistán con 40 personas a bordo. Un avión se estrelló hoy en Pakistán con 40 personas a bordo cuando realizaba un trayecto entre Chitral Norte e Islamabad, informaron hoy la autoridad de aviación civil y varias fuentes. En otras noticias, Francisco Torrealba, no cederemos espacios para que se imponga la violencia. Este miércoles el diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Francisco Torrealba, sostuvo que se necesita de una oposición seria al frente que desee la paz para el país y no conducir al pueblo por el camino de la guerra. En otras informaciones, Cesta OPEP bajó 27 centavos para el cierre del martes y se cotizó en 50.98 dólares el barril. Nosotros a esta hora avanzamos con más información. Les contamos que el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro responsabilizó a la Federación de Panaderos por las colas que se registran en las panaderías al tiempo que advirtió que tomará medidas necesarias contra este sabotaje. El mandatario nacional informó que en la reunión gubernamental de cooperación Rusia-Venezuela se firmó un acuerdo para importar trigo al país. Y acabamos de firmar nuevos temas de cooperación. El presidente Putin me dijo, ministro Marco Torres que está por allá, me dijo, todo el trigo que necesite Venezuela lo tenemos listo para enviarlo a Venezuela para estabilizar y acabar, digo yo, el sabotaje de los panaderos contra el pueblo. A los clubs le digo, este trigo no puede ir para las mafias, vamos a acabar las colas en la panadería con el trigo ruso, a solucionar de raíz el problema. Y el que siga saboteando con el trigo, que los clubs actúen y tomen el control inmediatamente. Todo el poder para los clubs, ya basta de sabotaje de la Federación Panadera Nacional, los hago responsables por las colas que someten a nuestro pueblo en las panaderías. La Federación de Panaderos los hago responsables ante la ley y voy a tomar medidas drásticas por este sabotaje permanente. Y a partir del inicio de 2017, trigo ruso llega a Venezuela para acabar con las mafias del trigo. Maduro convocó una nueva movilización para el 17 de diciembre encabezada por los líderes de todos los movimientos sociales del país relacionados con el gobierno nacional. Bien, el coordinador nacional del Comité Locales de Abastecimiento y Producción, Freddy Bernal, informó que aplicarán tres planes paralelos, justamente para dar mayor respuesta a los venezolanos y aumentar el número de beneficiarios de los clubs. Bernal indicó que ya arrancó uno de ellos, denominado Plan Especial para Zonas de Silencio en Caracas, que son aquellas a donde nunca han llegado los clubs. Detalló además que entregarán 178.000 cajas de alimentos que contienen cada una dos kilos de harina venezuela, de arroz y de pasta, cuatro de caraotas, uno de azúcar, de harina de trigo y de leche, un litro de aceite, una mayonesa, una salsa de tomate, dos latas de atún y una de carne. Funcionará hasta el 22 de diciembre y se entregarán unas 7.000 cajas diarias. Cada una costará 8.450 bolívares y todos los días a las 6 de la tarde en la página www.clapsoficial.com.be se informará dónde se distribuyeron. Aclaró que este combo no llegará a todos los clubs, sino a los lugares donde no se había implementado. Y así como ocurre en la capital, también hay lugares que no han sido beneficiados en todo el país. Por eso, el otro plan es de reforzamiento y extensión. Y para responder a esos requerimientos, el presidente Nicolás Maduro ordenó unas compras especiales, indicó. Los productos comenzaron a llegar el domingo y ya diseñaron un cronograma de distribución de la carga por estado. Bernal indicó que no han logrado unificar los precios ni los combos. Sin embargo, hay un equipo conjunto con la SUNDE y el Ministerio de Alimentación tratando de buscar una fórmula nacional para lograrlo, acotó. Hay 11 millones de kilos de pernil, pero no es que va a llegar uno en cada bolsa. Esa cantidad estará disponible para los clubs que quieran comprarlo. Habrá una especie de operativo especial, pero es a descripción de la gente. Tampoco es que hay un combo navideño, señaló Bernal. Bien, avanzamos con más información en materia regional. El director sectorial de salud, Ruy Medina, anunció que el hospital central Antonio María Pineda de Barquisimeto fue dotado por el Ministerio de Salud con equipos médicos para el área de maternidad. Esto con la finalidad de reforzar el centro de salud que mensualmente atiende de 800 a 850 partos. Dos incubadoras, ventiladores, lámparas y balanzas fueron dotadas en el hospital central para el área de maternidad, servicio que atiende a diferentes regiones del país. Esto es, por supuesto, una función del Ministerio de Salud, dotar a los hospitales, especialmente en los hospitales o en todos los hospitales, ya que todos estos implementos son importados. Y el único que importa es el Estado venezolano, que es el que tiene los dólares. Y, por supuesto, el Ministerio de Salud debe entonces, con la importación que el gobierno realiza, distribuir equitativamente a todos los hospitales del país todos estos insumos para la atención adecuada de los pacientes. Como les digo, nosotros tenemos hasta los momentos un estimado de 10.000 partos atendidos, porque, como les dije, estamos atendiendo aproximadamente 900 partos mensuales, entre partos y cesárea. 800, 850, otra vez atendemos más, pero estamos entre 800, 850, 900. Entonces, indudablemente que necesitamos una dotación adecuada de todo el servicio, particularmente de neonatología. Recuérdense que el servicio de neonatología más grande, con mayor capacidad, es el del hospital central, donde estamos en los momentos actuales. Medina señaló que el área de maternidad tenía un aproximado de seis años, sin ser dotados con equipos médicos, al tiempo que afirmó que todavía el hospital central carece de insumos médicos para diferentes áreas de salud. Quien reporta, María Ángel Colmenares. En este sentido, el equipo reporteril de NBTV se trasladó a las instalaciones del hospital central universitario Antonio María Pineda, a propósito de las denuncias de situaciones irregulares entre las marceltantes, la falta de agua para constatar esta situación. Veamos. Familiares de los pacientes recluidos en el hospital central universitario Doctor Antonio María Pineda, dieron a conocer cada una de las problemáticas presentes en este hospital, siendo uno de los más importantes en el país. Familiares informaron de las situaciones irregulares presentes en el hospital, que a juicio de los parientes es un acto inhumano, ascensores dañados, falta de insumos, maltrato por parte del personal y la falta de agua por más de cinco días, siendo este vital líquido parte fundamental para el óptimo funcionamiento del hospital central. Muy grave, porque tengo a mi paciente en UCI y tengo que cargar el agua en botellones de agua todos los días. Hace una bomba se dañó, ya tenemos como cuatro o cinco días con ese problema. El director de acá y el gobernador toman carta en el asunto, entonces esperamos que él tome carta en el asunto porque tenemos problemáticos con la broma del agua. Esos baños están inmundos, agua para echar a la poceta y lavando los baños, eso está inmundos, hediondo. Ahí hay pacientes, pues hay una contaminación. Mire, eso uno entra al baño y se viene en vómito, horrible, horrible, eso es lo más desagradable que puede haber. Tenemos que traer en garrafitas agua para poder cepillarse y medio lavar a los pacientes porque si no se puede hacer más nada. El almuerzo es naranja con queso y un topocho. La cena es un pan salado con mortadela grasosa y ahí hasta el otro día. Nos poteamos mira para arriba, con caos de no sé, a mil, a mil doscientos litros, no hay nada de un sumo, nada, ni papel de eso blanco, para que se lea la historia de la persona, nada, nada, nada de ahí. Un trabajador del hospital central se refirió a las diferentes problemáticas que presenta este centro de salud cuidando su identidad por temor a represarias. Acá estamos padeciendo tanto del material, el agua, para la comida, se están pasando los trabajadores, los pacientes, los mismos trabajadores. Eso ya es el día a día y es un desespero que tenemos nosotros aquí los trabajadores. Y cada día que pasa, bueno, no le vemos ningún tipo de solución. Material, abón, todo tipo de insumos, falta de personal. Familiares además alegaron que Hidrolar y la directiva del hospital han creado un plan de contingencia, el cual no da abasto para todos los pacientes recluidos. Los familiares le hicieron un llamado a las autoridades competentes a que se aboquen a solucionar las problemáticas presentes en este hospital central, que a juicio de ellos, la salud no es un juego. Quien reportó para NBTV, Alberto Díaz. Bien, excelente reporte el de nuestro compañero Alberto Díaz y muy lamentable la situación que se presenta en las instalaciones del hospital central universitario Antonio María Pineda de Barquisimeto. Nosotros hacemos una pausa, en breve más noticias, no sea parte. Gracias.